...el canto de Honduras. Y pierde el cuero. Y el 23, Jovini. ¿Qué peligro tiene cuando un gancho... ...el gancho de Honduras? ¡No, no, no! Gol, por los gols. Número 45, Jovini. Esta noche, una gran acción. Se tiene ganado y bueno empate. Y falta otra gran sorpresa. El encuentro no termine así. Hay un ambientado espectacular en la grada. Paco y el equipo de casa. Juegos ante los presos de la mesa. ¡Gracias vendedores! El resultado no es ni mucho menos definitivo. Si aprovechan esta ocasión. ¡Gol! 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 ¡Alicidio que se sobra y se basta! ¡El solito! ¡Gol! ¡Regata!